Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. San Ignacio de Loyola es un maestro de equilibrio. Él dice, las enfermedades espirituales no solamente vienen por causas frías, como la tibieza, sino también por causas calientes, como es demasiado fervor. Sea su culto racional, como dice San Pablo. La majestad del rey ama el juicio, esto es, la discreción. O sea, como decimos en Venezuela, ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Ni ser tan fríos que no llevemos una vida espiritual como hacen los ateos. Ni ser tan fanáticos, tan locamente fanáticos, que nos terminemos cansando y abandonando. Si no, una vida espiritual con discreción, pausada, bonita, llena de vida, que te llene de paz, de gozo. Si tú vives agobiado por exceso de vida espiritual, sal de ese fanatismo y búscate un buen director espiritual. Y si tú eres tibio y flojo, también busca uno que te anime. Como dice Santo Tomás de Aquino también, la virtud está en el medio. Busquemos siempre la discreción y la moderación en todo, hasta en la vida espiritual. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.